Vamos a divertirnos, ¿ok? No llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo que cómo fue Si antes de amar deber tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado preguntas todo que cómo fue De mi pasado preguntas todo que cómo fue Si antes de amar deber tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Me sobra mucho, pero mucho corazón Mi corazón Gracias por ver el video.